¿Ah? Feliz cumpleaños Todoroki Queríamos esperar a que regresaras a los dormitorios para celebrar Pero Aizawa dijo que era tarde y que debíamos ir a la cama Todavía tenemos el pastel hecho para ti en el refrigerador Celebraremos tu cumpleaños mañana Que tengas una buena noche Atentamente tus amigos Mi teléfono por fin está cargado Me perdí un texto ¿Ah? ¿Un número desconocido? Asumo que esta persona le envió un mensaje a otra persona que cumple el mismo día que yo Deben haberlo enviado por error